Hola que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar como poder sacar información directamente de un disco duro con unos adaptadores en este caso pues tengo un adaptador de SATA a USB en el cual conectándolo directamente a la computadora y con un cable de corriente vamos a poder sacar la información directamente desde un disco duro mi computadora pues bueno ya tiene su disco duro interno sin ningún problema está conectado ahí se ve el SATA y el de corriente entonces pues bueno vamos a continuar con el video después del logo bueno después del logo continuamos lo primero que debemos hacer es conectar el cable de corriente directamente al disco duro y después conectar el cable SATA entonces bueno yo no vendo este adaptador pero les dejaré un link en MercadoLibre donde van a poder comprar este adaptador y directamente sacar su información entonces vamos a continuar voy a seguir con para conectar este directamente a la computadora vamos a conectarla directamente por USB y después ya encenderla entonces si podemos checar ya tenemos nuestro disco duro conectado a la computadora sin ningún problema directamente por un adaptador hay ocasiones que nos venden ya un tomacorrientes externo el mío se descompuso entonces yo alimento mi disco duro directamente de la fuente de poder entonces pues pues esta es una forma de cómo sacar la información directamente de un disco duro en la computadora nos va a aparecer como si fuera un USB entonces pues espero les haya gustado este video y pues nos vemos en otro video tutorial si les gustó y les ayudó una manita hacia arriba no olviden suscribirse en el canal de YouTube hasta luego